Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides ¡Hey! ¿Qué pasa, pandan? Bienvenidos a Reventador, bueno, estamos en Digital Combat Simulator con un JF17 y hoy vamos a apagar el motor, y no solo el motor, sino todos los sistemas, de la manera que se tiene que hacer, ¿vale? Muy fácil apagarlo, pero bueno, vamos a también hacer un tutorial de cómo se apaga en condiciones, ¿vale? Así que bueno, entramos en cabina, lo primero que tenemos que hacer, llevar la palanca a idle, ¿vale? Tenemos el parking brake puesto, idle, ¿vale? Pero aquí hay un fallo, la tecla de pasar la palanca de gases a idle, pues todavía no está, así que hay que definirla, así que ajuste controls, yo ya la tengo definida, porque ya lo he aprendido, y la frase es, throttle cague, sí, cague, cague, the cage, idle to stop, ¿vale? Yo le he puesto esta tecla, pero realmente no tiene tecla, tenéis que ponerla vosotros, ¿vale? Entonces bueno, tenemos ahí los datos de motor, voy a poner también los de hidráulico, porque me gusta llevar generalmente los datos de hidráulico también aquí, ¿vale? Así que apagamos la palanca de gases, la echamos atrás, dejamos que las RPM bajen tranquilamente, ahí, perfecto. Quitamos la presurización de cabina, ¿vale? Ya está, desplosizada cabina, y abrimos cabina. Vale, lo dejamos en, ahí, blocado, muchos warnings, muchas cosas, y pues empezamos a apagar sistemas. Vamos a empezar con los inerciales, ¿vale? Tanto el hidráulico de emergencia, que fijaos que todavía tengo el sistema hidráulico, está funcionando. Así que apago el hidráulico de emergencia, apago el SARS, el SELDESTRUCT, también lo apago, y bueno, el PIN de seguridad, que esto casi lo podéis poner según aterrizáis, realmente el PIN de seguridad, ¿vale? Cada uno el procedimiento que tenga de poner el PIN de seguridad. Desarmamos el asiento, ya tenemos el asiento libre, ya no hay peligro de fuego, de nada. Y fijaros que estamos conectados a la vida de JSF, y nuestro piloto empieza a morir, ¿vale? Tenemos tres minutos para terminar de apagar todos los sistemas y salir de la cabina, así que hay que hacerlo rápido, ¿vale? Luces exteriores, ciertamente la podemos poner en OFF, no hace falta que bajemos nada. Luces interiores, ¿vale? Apagamos aquí, podéis darle directamente todo OFF o intentar seguir un orden, ¿vale? Vamos a dejar todo esto apagado, inercial también, bueno, inercial no deja. El SAU ha apagado. Apagamos la radio, apagamos la radio, y bueno, una vez apagada la radio, pues también apagamos todo esto. Voy a darle a OFF que no funciona, COMPS, apagamos los ordenadores, los estos los bajamos también. Ya está apagado todo, el piloto se está muriendo, asfixiado. Quitamos electricidad, se ha apagado todo, desconectamos la manguera de oxígeno, cerramos la válvula de oxígeno, porque ya no nos sirve, nunca nos ha servido realmente. Y rápidamente deberíamos bajarnos del avión, ¿vale? Así que hemos salido del avión, pero tremendo bug este que tenemos, que bueno, la vida es así. Una vez que vuelas este avión, es tanto el afán por volar, ¿vale? Ahora nos bajaríamos tranquilamente, pondríamos los calzos de las cosas, ¿no? Estarían puestas ya, nos pondrían la escalera. Pero bueno, tanto es el afán de volar del piloto, que en el momento que dice, no, tengo que bajarme de aquí. Se marea, se nula la prisión, empieza a ver oscuro, le empieza a dar un ictus. Y dice, no, no puedo bajarme del JF-17, ¿vale? Es una droga muy buena. Y bueno, ahí ha muerto nuestro piloto, chicos. Ahí. ¡Buen! ¡Que mueve la cabeza! ¡Que mueve la cabeza! ¡Está muerto! ¡Está desmayado! Ah, bueno, será un tic que le ha dado. Será un tic que le ha dado. Bueno, algo que no entiendo de este avión, si realmente está hecha así el diseño, fijaos la cabina, que se ve lo que hay en los MFDs. Se ven ahí los pedazos de pantallas para atrás y, bueno, las tres tuberías. Generalmente eso se suele llevar tapado para que no le dé el sol durante tantas horas. Fijaos ahí que se ve todo los circuitos. No sé por qué no le han puesto una mera cubierta que pesa 10 gramos, ¿vale? Para que el sol no le dé y, bueno, pues no acabe chamuscando las pegatinas de los cables y cosas así. ¿Vale? Que el sol se lo come todo, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, nuestro piloto ha decidido morir, ¿vale? No nos podemos eyectar. No se puede eyectar. Los bomberos no vienen a rescatarnos. Nos hemos quedado aislados de la nada. Y poco a poco todo el mundo nos olvidará. ¿Vale? Empezarán preguntándose dónde estábamos. ¿Qué pasó con Revientor Rebun? ¿Cuándo murió? ¿Quién era? ¿Rebun? ¿Qué es eso? ¿Rebun? ¿Rebun? Y estaremos un día por la calle, alguien nos irá por la calle y ni se acorderá de nosotros, ¿vale? Así que, bueno, después de este tutorial cómico bug exploit, espero que os haya divertido el tutorial. ¿Veis? Como algo había que aprender, ¿cómo apagar el motor correctamente? ¿Cómo morir? Así que, bueno, chicos, como siempre digo, suscribiros, dar like, ser felices, comentar, compartir el vídeo. Chao, chao, y no estés en pérdida. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.